Buenos Días Buenos Días Ayuda en Acción como organización es un placer poder estar hoy aquí Ayuda en Acción es una organización internacional de origen española Trabajamos alrededor en 20 países a nivel del mundo En Nicaragua este año estamos cumpliendo 30 años de estar por acá 30 años de cambiando la vida de las personas en las comunidades en el norte de Nicaragua Matagalpa, Somoto, Trabajamos en Estelí, en Ginoteca, en Guadalala, en Managua Pero también en Rivas El día de hoy queríamos compartirte un poco sobre la campaña Decido Creerte Que es una campaña que estamos trabajando en alianza con Clara Nicaragua Y que para nosotros es sumamente importante ¿Por qué Decido Creerte? Porque queremos trabajar y queremos sensibilizar a los padres, mamás, tutores de los niños y las niñas Para que les puedan creer a los niños y a las niñas Cuando ellos y ellas sientan incomodidad por alguna situación que estén viviendo Entonces por esa razón es que esta campaña es súper pertinente en este momento En el caso de Clara, digamos, en este aspecto cómo se están sumando a esta campaña Que es muy importante, ya nos decía de qué manera y cómo la población también puede sumarse Claro Nicaragua es una empresa socialmente responsable La campaña Decido Creerte ya tiene aproximadamente un poco más de un año Y Claro Nicaragua se unió en estos meses tan importantes Porque la campaña la estaban llevando de manera física hacia los lugares Pero la transformamos y la digitalizamos Entonces en este momento estamos llevando este proceso de llevarlas a las plataformas digitales Es por eso que de esta manera, según Claro Nicaragua, a través de nuestro programa también Postea Seguro Donde le damos herramientas a los padres, madres, tutores Para que puedan tener ese asesoramiento cuando el niño o la niña en casa, el adolescente Tenga esa presencia, cuando se encuentre en un lugar donde no se sienta cómodo Entonces de esa manera nosotros hacemos presencia en las redes sociales Haciendo el asesoramiento adecuado a los padres, madres, tutores Y por supuesto también el empoderamiento a los niños Sobre todo en las plataformas digitales que hay mucho peligro, mucho riesgo Y por supuesto siempre el niño, el inocente en casa, el más afectado Así es, y algo muy importante que hablan que van a las comunidades En este caso me imagino que es un poquito como muy difícil para que pues las familias sepan En este caso por ejemplo cuando se habla de los niños que tal vez alguien los tocó Y ellos pues tienen ese temor a decirlo a la familia como que es un poquito más difícil En el caso de ustedes, ¿cómo hacen? ¿Qué alternativas ustedes aplican para llegarle y hacerle entender al padre de familia Que se le debe de enseñar a su hijo que las personas deben de respetarlo? Esta campaña como te comentaba tiene como dos elementos Uno es el trabajo con los niños y las niñas Donde se trabaja para que los chavalos y las chavalas se empoderen Y lo trabajamos a través de una serie de herramientas lúdicas que trabaja la campaña Por ejemplo tenemos un libro, La Palabra Más Fuerte Que es un libro que trabaja todo el tema de las emociones Pero también enseña a los niños y las niñas Digamos a empoderarse ante situaciones que les pongan en riesgo También tenemos una chalupa, una chalupa empoderante Que trabaja, es el estilo de la chalupa convencional Sin embargo tiene elementos referidos a esto que estamos hablando Tenemos rompecabezas, entre otros elementos que se están trabajando dentro de las comunidades Eso igual con los padres que también es una línea súper importante Los niños aprendan a decir no y los padres decidan creerle Me imagino que ustedes han encontrado brechas Sobre todo en las comunidades rurales más que en las ciudades, podríamos decir Creo que a nivel general hay desafíos en ambos lugares Sin embargo por eso la campaña Decido Creerte no está específicamente en un solo lugar Y es aquí donde Nicaragua nos está apoyando también a hacer que esta campaña sea más nacional En el caso de ustedes, digamos, el trabajo que han venido realizando Lo han transformado de manera digital En este caso, digamos, como las familias pueden encontrar esa información A través de las diferentes redes o plataformas que ustedes tal vez han activado Por supuesto que sí, tenemos en las redes sociales las activaciones Tanto de Claro como de Ayuda en Acción Así como el video que estaban presentando Siempre hago énfasis en eso Ese video es muy explicativo, es breve y es muy lindo Tanto el padre como el niño lo puede comprender de la mejor manera Entonces creo que ese es el punto de partida que podría mostrar Ese video está en YouTube, en las redes sociales igual de Ayuda en Acción Entonces siempre les hacemos la invitación a que lo vea con pausa Lo vea con pausa detenidamente Y por supuesto se lo puede enseñar el niño, la niña en casa Para que de esa manera ya vaya haciendo cierto efecto Esta campaña y por supuesto que ya se hable de esto Porque nunca se habla de esto usualmente en nuestra sociedad nicaragüense Entonces queremos que este momento que nos está viendo Pueda ser un tema de conversación ya este fin de semana O en estas épocas navideñas que pueda comentarse Que podamos sembrar la semilla Que podamos conversarlo en la familia Que por supuesto tenga el niño, la niña, la adolescente en casa Este empoderamiento y poder decidir decir no En el caso de ustedes cuando van a las comunidades ¿Cuál es el sentir digamos de la familia o de los niños? Ese vínculo que hay en el núcleo familiar Creo que en general las comunidades están muy abiertas a participar En los espacios que nosotros les estamos ofreciendo Que la campaña les está ofreciendo Y como siempre para nosotros para Ayuda en Acción es gratificante Poder trabajar con las comunidades en Nicaragua ¿Tienen proyectado este mes a llegar a otras comunidades? ¿A qué departamento ustedes? La campaña tiene desde sus inicios específicamente establecido Donde íbamos a trabajar, como lo decía Carlos De manera presencial Y con Claro Nicaragua estamos logrando llegar a más lugares de Nicaragua ¿Qué departamento? Estamos trabajando específicamente en el departamento de Matagalpa Y en el departamento de Ginoteca presencialmente Pero Claro nos ayudó a masificar la campaña En el caso, digamos, me imagino que hay testimonios de las familias O de los niños cuando conocen un poco más Sobre cómo respetar, cómo le deben respetar el cuerpo Me imagino que hay sus historias Una que otra de esas comunidades Bueno, es importante aclarar que el proyecto es empoderante No busca, digamos, la revictimización de la niñez Pero yo les invito más bien a que nuestras redes sociales En Ayuda en Acción Nicaragua puedan verla Y ahí van a encontrar de la experiencia, de lo que vos preguntaba De viva voz de los niños y las niñas Porque tenemos algunas historias recopiladas Historias lindas de los niños y las niñas Y de su experiencia dentro de estos procesos Ahora, en este caso, digamos, ustedes El próximo año van a llegar a más departamentos O solo se quedan trabajando en las ya mencionadas La campaña finaliza ahorita en diciembre Y uno de los elementos que estamos, digamos, por lanzar Por decir así, que haría falta, es un libro El mismo libro de La Palabra Más Fuerte Que yo te he comentado, que ya está en físico También lo tenemos en nuestra plataforma En Ayuda en Acción Nicaragua Lo pueden descargar en PDF En YouTube lo tenemos también en una versión animada Entonces, y ahora mismo se está trabajando En lenguaje Brailler También para las personas ciegas Para que ellos puedan tener acceso también a la información ¿Este documento va a traducirse o ya está traducido En este tipo de lenguaje? En este momento está en tiraje Ah, interesante en este caso Porque vemos en ese aspecto Hay como un poquito de, digamos, como de debilidad Porque, pues, no está esa opción Sobre todo para los niños Los niños y las niñas ciegas en este caso Precisamente por eso se trabaja Porque es una campaña inclusiva En el caso, claro, ustedes Ese mensaje que le dan a las familias Para que se sumen, pues, a esta campaña Cómo encontrar estos documentos Y, pues, aprender un poco más A través de esta campaña Decido Creerte Bueno, como bien lo mencionábamos Ya está culminando la campaña De manera física Lo estamos transformando a la digitalización Es muy importante Y es por eso que queremos llegar a más nicaragüenses Por eso estamos en este momento acá Porque queremos que la gente se dé cuenta De la campaña Decido Creerte Queremos empoderar a los niños Niñas, adolescentes De toda Nicaragua Entonces, esto es muy importante Porque, como lo preguntabas vos Queremos llegar a todos los niños Y empoderar Esto es muy importante Porque queremos llevar Este proceso de la campaña A otro nivel Hay dos hashtags Decido Creerte Y es mi derecho decir no Queremos que esto De cierta manera Llegue a todos Y que, por supuesto Los niños tengan derecho a decir no Cuando en cualquier momento Que se sientan incómodos Ya sea Si de manera presencial Tuvieron X, Y situación O si a través de la digitalización De las redes sociales De cualquier plataforma virtual Se sienten incómodos Puedan tener la confianza En alguien De decirle Me siento incómodo Me sucedió esto Y por supuesto Que esa persona que la acompaña Pueda creerle Y por supuesto Lo asesore de la mejor manera Entonces Este es el seguimiento Que estamos dando Y por supuesto Estas son las herramientas Que a través de las plataformas digitales De Ayuda en Acción Y de Claro Nicaragua Estamos dando A esos padres, madres, tutores Para que puedan manejar De la mejor manera Estas situaciones Y por supuesto Decidan creerle al niño Ahora Digamos en este caso Pues hemos visto Un avance Pues hay muchas campañas Que se han llevado a cabo Donde pues brindan El empoderamiento De los niños Y las redes sociales Pues también Han jugado un rol Fundamental Lo importante es Saber aplicar Lo que son las redes sociales Y también saber Aplicar todas esas informaciones Que se les han venido dando En el caso de ustedes A través de esta campaña Con estos niños ¿Ustedes a partir de qué edad Comenzaron a trabajar Con estos niños En estas comunidades? Los niños están trabajando En diversas edades Estamos trabajando Un rango más o menos De entre los 8 años A los 14 años de edad Y esa respuesta Creo que el tema De poste a seguro Es un elemento fundamental Para eso que estás preguntando Y creo que claro Le da una salida Súper genial a este tema Ahora En este caso Me imagino que también Para las comunidades Pues un poquito Difícil en este caso Podríamos decir La señalización En el caso De la El uso de la tecnología Pero me imagino Que ese es un avance Que ustedes Han venido realizando Para que pues Se lleve a cabo Bien esta campaña Se desarrolle bien A como ustedes Lo tienen estipulado Sí, de hecho Hay digamos En las comunidades En el caso En el CUA En el empalme Que va hacia Guaslala Tenemos también Rótulos De la campaña En físico Como te mencionaba Hay una serie de acciones Que se están haciendo De manera físico Y claro Pues nos está apoyando De manera virtual Y esta alianza Creo que Ha masificado enormemente A través de las redes La campaña ¿Qué tanto Digamos Ustedes ven Que los padres de familia Pues apoyan Bastante En lo que es Estos tipos de campañas Que participan Tomando en cuenta Pues que En el caso Digamos De las comunidades Es un poquito Como muy difícil El padre de familia Siempre te dice Como que estoy Un poquito ocupado Voy a hacer mi trabajo No puedo asistir Pero en este caso Ustedes ¿Cómo hacen Para atraer Al padre de familia Que esté junto Con su hijo Aprendan más Sobre lo que son Los derechos Porque Pues no solo El niño Se le debe Respetar su cuerpo Sino que tanto A ellos mismos Tanto como La mujer Como el varón En general Fíjate que es interesante Porque en realidad Los padres Mamá o tutor De los niños Y las niñas En las comunidades Están apoyando Están apoyando A los niños Y a nosotros Nos llena de satisfacción Poder ver Como ellos Y ellas También se están Involucrando En la campaña Porque papás Mamás Tutores Son Una meta En nuestra Campaña Y gracias a Dios Pues y gracias Al esfuerzo De los padres Están participando De la campaña Ya para finalizar Cuando finaliza Esta campaña Y en el caso De Calaro ¿Cómo pueden buscar Digamos Esta información Para conocer Un poco más? Bueno Esta campaña Recién está Iniciando En esta parte De la digitalización Es muy importante Decirlo Porque la parte física Como ya lo mencionaba Ya está culminando Ya está culminando Pero por supuesto Queremos dar El siguiente paso Queremos masificarlo Queremos que llegue A todos los Y las nicaragüenses Y desde Claro Nicaragua Una empresa Socialmente responsable Queremos hacer la invitación Al padre Al madre Al tutor Al primo Al niño Que nos está viendo Ahorita Que por favor Aboguen a nuestras redes sociales Tanto de De Claro Nicaragua Como de Ayuda en Acción Va a encontrar Información valiosa Que por supuesto Le va a ayudar Y va a empezar Este proceso Para que empiece A empoderar Para que empiece A creerle A ese niño Y a esa niña En casa Sobre todo El adolescente Que en estas épocas Navideñas Están de vacaciones Están en casa Entonces es muy importante Que puedan darle Ese tiempo Ese espacio Y por supuesto Ese acompañamiento Ideal Para que los niños Tengan ese empoderamiento Y por supuesto Decidan creerle Bueno Muchísimas gracias a ustedes Nosotras si nos vamos A una pausa comercial Pero a ustedes No le cambien Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!